¿Qué tal compañeros? Estamos en Portland. Ya sabéis que Gotham, nuestro equipo, se enfrenta al propio Portland en las semifinales de los Playoffs. Es la máxima competición en este país en fútbol femenino y la verdad que estamos disfrutando de cada día, de cada momento. Y qué mejor evento que hablar de nuestro Real Betis Balompié en este hotel de concentración. Interesante el duelo ante el Mallorca. Un equipo que de la mano de Aguirre lleva en los últimos encuentros viviendo distintos momentos tácticos. Desde el 1-4-4-2 o desde el 1-5-3-2. Siempre es el sello del mexicano muy competitivo sacando el máximo rendimiento a laterales de largo recorrido y sobre todo a los puntas. Importante de nuevo en el equipo de Manuel Pellegrini que viene de hacerlo francamente bien, sobre todo con un disco estelar. Imponer el ritmo de juego. Para ello, el centro del campo. Interesante siempre la manera de jugar del ingeniero, teniendo el control con esa alternativa de juego en corto y juego también vertical. Siendo muy profundo, sobre todo llegando a portería rival lo antes posible. Un partidazo, un partidazo en nuestro templo. Así que desde aquí, desde Portland, este hotel de concentración, el mayor de los abrazos a todos esos véticos que hoy estarán dando lo mejor de sí, como desde aquí lo damos en la distancia. Un beso muy grande para todos. Gracias Botello con ese punto de vista en relación a este partido. Vamos con Sara Orbachea que está de nuevo, prosigue. Estamos ya en la recta final.